Alguien que sepa que eres fuerte He llegado levantándome mantas Enferazándose entre las piernas De la gente que amándose nada Y es que aún voy subiendo a la calle Hay personas que a ver de la cara Llevo tarde a la cita esta vez Cuando llegue no sé cómo haré Para no conectarte en mi cara Mi niño, mi padre, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Me entiende encerrado por más que lo intente Y que a las siluetas ya no ve, no me puedo convencer Que no quieras tomarme tus ojos Que me ganes y puedes perder Que me queden algunos antojos Y me dejes a volar pensarte Y me crezco pintando tan rojo Que me hagas y me impresientas Que me salí para vivir conmigo Que me toques la cara y me empuera Cada vez que te hará el destino Alguien que sepa que nadie Alguien que sepa que eres fuerte Que me cuente Que me cuente lo que yo no sé Que me dejes de mi tiempo despues Parecido tablante sin ver Mi niño, mi madre, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Por que me decized a dos por más que lo intente Y te hagas siluetas de papel No te puedo convencer Que me quedas guardado en tus ojos, que me ganes si puedo creer Que me queden algunos antojos, que me dejes ahora al pensarte Dime que estás pintándote el rojo, que me hables de mí, me presenta Que la tija y la chica contigo, que me toques la cara y me muera Cada vez que te revienes el destino Que me quedas guardado en tus ojos, que me ganes si puedo creer 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 Aquel mar y la chica contigo ¡Gracias!